Bienvenidos Bienvenidos Mis amigos De ayer, de hoy y siempre Bienvenidos Bienvenidos Mis amigos Del plano oriente Me alegra verlos otra vez de nuevo Acariciando juntos lo anhelado Volar en aras de aquellos recuerdos Y regresar el tiempo que ha pasado Mañana cuando ya se hayan marchado Me quedaré muy triste y cabizbajo Pensando que tal vez no haya mañana Pensando si otra vez vuelva a mirarlos Bienvenidos 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 Mis amigos De ayer, de hoy y siempre Bienvenidos 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 Mis amigos del plano oriente. Bienvenidos, bienvenidos, mis amigos, de ayer, de hoy, y siempre. Bienvenidos, bienvenidos, mis amigos, los recordaré siempre. Bienvenidos.